Hoy vamos a tomar dos aviones. No, hoy no. Cuando vayamos a ir a México. Uno es... el primero será sin tele, el segundo será con tele, y luego creo que vamos a... a Zaragoza, creo. A Madrid. Así, a Madrid. ¿Y de Madrid a dónde? No me acuerdo yo. ¿México? A México, sí. A México. ¿Y qué hay en México? Mucho picante. Y si como mucho picante, me convierte en un dragón, ¿eh? ¡Y mucho pajita! Creo que se han mandado desde Italia a México. ¿Sí? ¿Y allí qué hablan? ¡Espanyol! ¡Espanyol! Y creo que otro más. ¡Mantela! Y... ¿en qué monedas te paga allí? ¡Pesos! ¿En qué espera? ¿Estáte quieto que no te veo, Robert? ¡Pesos! ¡No! ¡Pesos no! ¡Pesos! 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 Y... ¡Pesos y medio! ¿Y tienen miedo? ¿De qué? ¿De ir a México? ¡Eh, no! ¡No! Bueno, yo un poco por el picante. ¿Por el picante? ¿Y tienen ganas? ¡Sí! 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 ¿Cómo crees que será? ¿ACKFindo? ¡Ahí! ¡Es muy picante! ¡Dios! ¡Ja! 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 Gracias por ver el video.